Y dice que fachero que sos, me vio en la tele y ya no quiere con vos, que os haga de sweeping, soy como Juli en el city, fluyo en el beat como flipper, we ready to kick in, todos los días son weekend, todos los almuerzos son beefes, ya no como en BK, si me conocen y ya saben como me pongo, entonces mejor no me inviten, frío en la calle no le debo a nadie, porque donde vivo los rifles derriten, OG como sneaker en retail, bitch please pa que vuelve y te quite, que si te paso por el lado con el combo, no más con el kill ya tu sientes el pique, ando con micro en el benzo, carburándome un porro inmenso, conquistando el mundo con mis versos, si me llama la fama ni pienso, en Caracas jangueando con neutro, cualquier hoe me encuentro, me he vuelto un experto en especies, en Buenos Aires también tengo gente, en capital federal y adyacente, los de San Isidro en zona norte, y los de La Matanza en zona oeste, la gente me para, me mira la cara, me dicen amigo no puedo creerte, Sosa Capella el rapero más fuerte, es un verdadero placer conocerte, están como hielos organes mis vasos, querían ser raperos pero son payasos, y algunos fantamán pero no viene el caso, levanto la escena sin usar los brazos, con los dedos levanto el anillo, y entiendo perfectamente lo que siente Thompson, cuando el rival lo humillo, así de sencillo, mi dijo leyenda y hit mi sencillo, colgue la cadena si tengo más brillo, y te habré que poner en el balcón, construyo un castillo, no quiero un ferra pero si compro no va a ser amarillo, la prenda extranjera no entra ni en la casa, zomba inexoética perros de raza, cometa tujo una vez en la vida pasa, si estoy en la pista nadie pone pausa, decime doctor soy hombre de oficio, también arquitecto, la meta es tan alta que son edificios, si quiere copiarme el aviso, que dentro de poco le voy a cobrar el servicio, le tire la mala o la buena, pa usted va a ser un beneficio, me mantengo puro desde el inicio, ojo de águila tengo la visión, mi flow son misterios como la pirámide en tiempos egipcios, mi vida tan loca que algunos piensan que esto es ficción, y ya disfrutando que desde hace tiempo soy el distinto, habrán pasado criminal, que llego con todos mis perros y las cortas al lado por citar, no me das la mano, no soy tu carnal, matando las pistas soy un animal, le estoy destinado a ser un ganador, desde que estaba en el maternal normal, y mientras respira y mi gente me apoya, lo van a tener que mamar, las turras les gustan los gunters, y siempre vestimos elegantes, mira mi cuello, brillan los diamantes, no es el precio, es el valor que es bastante, quieren que yo mate a tres tipos, para así decir ese neutro es maleante, pero después yo caigo preso, y llevarle comida a mi gente es lo más importante, tú pon la cara pa'lante, el culo pa' arriba, chingándote me pones agresiva, si abres las piernas yo te lanzo la Rolling Stone, mi lubricante en la saliva, de Venezuela directo a Argentina, no trafico coca, trafico rima, con el duco explotando la cabina, como tu cerebro con la carabina, el in en la double cup, de este chamaco yo estoy en el top, yo soy lo que es Metallica en el rock, la tengo presa como Young Talk, que tú eres chota pero yo no, muchachos llegaron los monos, mi muñeca es estalingrado, y a tu puta agrado yo la detono, neutro shorty, ando calibrando de forma astuta, las putas y los monos en ruta, nunca he tenido combo, pero si tú te la comes, puede ser que la cara te escupa, me siento más frío que prozono, los diamantes que brillan dos tonos, si no me preguntan ni me asomo, pon tu culo en cuatro y lo detono, me gusta salir a la calle desapercibido, estoy en modo avión, si quieren llaman pa' la negociación, no están preparados pa' esa conversación, tu puta quisiera llamarme atención, pero no quiero que mi huevo la envicie, estoy separado de la superficie, me escriben las reporteras y las mises, quieren que aterrice, pero por nada del mundo yo detengo el vuelo, quiero que los hijos de los hijos de mis hijos, sepan de sus tatarabuelos, se unieron las dos potencias liricales, y este trago me tiene por el cielo, I look at my wrist y me pone ciego, ya no sé ni cuántas mujeres llevo, bitch.